hola amigos hola cómo están qué tal espero que se encuentren sumamente bien y hoy más que con un vídeo tutorial creo que voy a hacer algo bastante simple bastante básico debido a que muchos usuarios me preguntan cómo consigo esos wall paper tan geniales y bueno realmente esto no necesita ningún tipo de ciencia ni tampoco es algo extraordinario ni tampoco es algo de buscar en una página súper importante secreta especial o bajarme página y wallpapers de la web nada de eso esto es bastante simple lo que necesitas es google así de fácil y sencillo abres google como lo tengo en este momento y por ejemplo quieres wallpapers obscuros o negros simplemente pones black wallpaper y ya se genera la la búsqueda pero ahora le damos clic en imágenes con los resultados ya previos entonces ya tenemos resultados sobre posibles de fondos de pantalla que me podrían interesar ahora si nosotros pasamos del mouse por encima de cada una de ellas podemos ver el tamaño de dicha imagen por ejemplo acá tenemos un fondo para tal vez un celular acá tenemos una imagen grande que es en 1900 acá una en 2500 acá tenemos una en 1900 acá otra en 1900 que son imágenes o tamaños promedio estándar entonces pero qué sé yo yo encontré un wallpaper este de acá está en 600 es muy pequeño para usarlo como wallpaper entonces yo quiero que todos los los fondos de pantalla que me aparezcan en los resultados sean grandes fácil no vamos de herramientas tamaño y ponemos tamaño grande aquí están todos los fondos de pantalla en color negro o fondos de pantalla oscuros con distintos modelos para este pantallas grandes casi todas tienen un promedio de 1200 a 2500 a 2500 en tamaño y hasta incluso tiene 3800 como pueden ver ahí es bastante grande mientras más grande es mejor la calidad la resolución ahora mi pantalla es de 1600 x 900 cómo puedo acceder a ese solamente ese tamaño ponemos exactamente el ancho 1600 por 900 y buscar y listo todas las pantallas o la gran mayoría de ellas estarán dentro del tamaño que he pedido ahora yo no quiero que sean de 1900 quiero que sean simplemente imágenes totalmente grandes y yo ya no quiero negras quiero negro con rojo black red wallpaper miren entonces ya me salen fondos de pantalla con esas temáticas de blanco como es de negro y rojo ahora yo quiero paisajes hay una forma bastante agradable de hacerlo bueno en realidad hay varias pero hay una que a mí me gusta muchísimo que es una palabra que casi nadie la conoce pese a que todos los días lo vieron durante windows xp se llama blitz wallpaper ahí tenemos fondos de pantalla que tienen que ver con paisajes sí pero relacionados a microsoft un montón de cosas bueno fondos de pantalla bastante bonitos a mí me gusta este está chévere y seguimos buscando este está agradable si te gusta este fondo de pantalla le al día le das clic en ver imagen le das clic en la lupa para que salga más grande la imagen y pones guardar imagen como lo que tú quieras guardar y listo entonces puedes hacer eso con todas las imágenes que tengas ahora buscas algo en especial tal vez autos normalmente la búsqueda en español si resulta pero la búsqueda en inglés es mucho más eficiente por ejemplo puedo poner en nascar puedo poner a gran turismo para aquellos que les gustan los coches te gustan los de los de los de rally te gusta el tonen entonces sólo son palabras claves que tú utilizas para para buscar no tienes que poner busco wallpaper de esto no son palabras claves si no es incluso hasta para buscar publicidad que puedes utilizar en tu en tu negocio cosas por el estilo ya no quiero que sean imágenes quiero que sean cualquier tamaño y me voy a buscar publicidad png eso le le dice a google que debe buscarme archivos que tengan que ver con publicidad en formato png y mira ahí tenemos un montón de archivos publicitarios que me permiten descargarlos en formato png y como los descargo fácil si te gusta por ejemplo este de aquí aunque tú miras que que en el fondo te aparezcan esos como cuadritos de fondo a es porque tiene una transparencia entonces las clic derecho o guardar imagen como y listo tienes una imagen en formato png que puedes utilizar en él en un archivo publicitario como los que yo hago en tecno pc y así puedes hacer con todos los fondos ya sabes cómo buscar wallpapers como buscar cosas por ejemplo caritas o sonrisas o memes memes png nos da la opción de buscar muñequitos en formato png con transparencia para que podamos ponerle fondos y cosas por el estilo este caritas tanto en español como en inglés puedes buscar a face emoticons mira tienen resultados sólo es cuestión de saber buscar y muchos se dan la vuelta por el mundo entero buscando wallpapers y nunca encuentran los que les gustan y todo es cuestión de poner la palabra correcta a pero imágenes vamos de herramientas en tamaño grandes y buscamos los golpes grandes y el resto de las otras cosas como les había mencionado quieres wallpapers de alguna serie animada puedes poner específicamente anime wallpapers o puedes poner el nombre de directamente alguna algún anime en específico entonces ya tienes distintos wallpapers en tamaños grandes puedes poner computadores puedes poner en inglés también computers puedes irte a dig technology wallpapers mira ya tienes fondos de pantalla de tecnología puedes irte a gaming wallpaper tienes imágenes de juegos tecnología todo lo que tenga que ver con gaming entonces es la forma fácil de buscar wallpapers no tienes que irte a ningún otro lado o alguna página en especial porque incluso si tú das clic acá puedes visitar la página donde se encuentra este wallpaper y descargar todos los wallpapers o fondos de pantalla que tenga esta página o ir directamente a ver imagen y guardar esta imagen que tienes acá entonces es bastante fácil bastante simple no hay nada complicado nada del otro mundo puedes buscar como como quieras para los que les gustan los animales puedes hacerlo en inglés también de alguna caricatura creo que se escribía así messenger si no me equivoco y es fácil mira las imágenes son grandes casi todas las imágenes están en resoluciones bastante grandes entonces tú solamente tienes que descargar la imagen que te gusta mientras los wallpapers más eficientes para descargarlos son a partir de 1024 x 768 que es para pantallas pequeñas o a partir de 1200 a partir de 1200 yo en mi caso descargo wallpapers de 1600 porque mi pantalla es grande entonces la resolución es 1600 x 900 también hay 1600 x 768 claro que todo dependerá de tu resolución y como sabes que resolución tienes en tu pantalla es bastante simple clic derecho resolución bueno creo que era acá configuración de pantalla se te abre esto configuración avanzada y aquí te indica la resolución que tiene pantalla entonces según la resolución que tenga tu pantalla descárgate los wallpapers en esa resolución realmente está súper súper fácil buscarse un fondo de pantalla un wallpaper si quieres un wallpaper de color azul y rojo blu red si quieres un wallpaper de windows 10 windows 10 si quieres de otro color tal vez de algo de amarillo y negro pones ah perdón pones black yellow entonces es bastante fácil encontrar wallpapers solo es cuestión de poner palabras correctas y lo más resumidas posibles un abrazo espero que les haya gustado este pequeño tip esta pequeña forma de cómo encontrar wallpapers que te van a gustar realmente si te gustó el video bueno compártelo con tus amigos dale like suscríbete a mi canal ya sabes te esperamos para el siguiente video tutorial un abrazo y hasta otra próxima oportunidad